¡Solte guapo! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Jarvan. En el anterior vídeo nos la pidió una tal Kogami o Ishi, así que aquí la tienes. Así es como se maximiza las habilidades de Jarvan, se maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la E, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la W. Se juega con Flash y Smite. Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Jarvan. Empezamos con Dominación Electrocutar para meter un burst de la hostia a impacto repentino porque Jarvan se mueve con la E y con la Q y consigue letalidad y penetración mágica por la cara. Luego colección de grupos oculares para terminar haciendo más daño. Escazorio incesante porque te mueves más rápido. Y a la secundaria, precisión triunfo para regenerarte vida cuando asistas o asesines. Y golpe de gracia para hacer más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Y unas chiquititas, velocidad de ataque, fuerza de atable y defensa armadura. Si son AD, si hay mucho AP, resistencia mágica. Y estos son los objetos más utilizados con Jarvan. Empezamos con Machete, el Cazador, Poción Rutilizable y Totem Guardián. De ahí se mejora Encantamiento de Guerrero. Las botas que se suelen usar solas de Mercurio. Además te dan 30% de duración de aturdimiento, raditización, provocación, miedo y silencio. Cegra cambia forma y movilización, que eso es lo que significa la de tener tenacidad. Luego está la Cuchilla Negra. Ángel de la Guarda, así revives. Coraz al muerto. El rostro espiritual te regenera bastante más rápido, además de todos los atributos que te da. Y como en secundarias tenemos Bastabi Ninja, que se suele usar contra D, en cambio Mercurio contra P. Luego hay gente que se pilla Encantamiento de Guerrero al Rojo en vez del Azul. Luego está Cadillac Ibra de Asterac, que va muy bien junto con Hidra Voraz por el tema de la Furia de Asterac. De ahí fuces del Malmortius, por si hay mucho AP en el otro equipo. Y Presaje de Randuin, que está bastante bien, sobre todo si hay mucho AD o ADC en el equipo enemigo. Reduces los golpes críticos y encima si te atacan le reduce la velocidad de ataque al enemigo. Estas son las campeones que hacen counter a Jarvan y a los que Jarvan hace counter. Y bueno más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios qué campeones, qué guías queréis que siga trayendo de un minuto. No olvidéis ni el like, ni el comentario. Y bueno más chicos, un placer y hasta el siguiente.